Yoga trata sobre el movimiento de tu cuerpo mientras prestas atención a tu respiración. Notas cuando inhalas. Notas cuando exhalas. Sientes tranquilidad en tu cuerpo y en tu mente. Cuando prestas atención a tu respiración te ayuda a relajarte. Aquí hay nueve ocasiones más en las cuales notar tu respiración te ayudará a relajarte. Número nueve, cuando estás enojado. Número ocho, antes de un examen. Número siete, cuando estás triste o llorando. Número seis, en la cama antes de dormir. Número cinco, cuando estás nervioso. Número tres, cuando estás frustrado. Número cuatro, después de recreo. Número dos, cuando estás asustado. Número uno, en tiempo de silencio. Número tres, cuando estás enojado. Es tu turno. Pon atención a tu respiración. Inhala. Exhala. ¡Gracias!